Que si no hay gente por mí no va a gritar por favor Que si no hay gente por mí no va a gritar por favor Si no hay gente por mí no va a gritar por favor Amor perdóname Que si no hay gente por mí no va a gritar por favor Amor perdóname ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!